Esta institución se llama Despertando Sueños, como su nombre lo indica, es también el sueño despertado de nosotros, que venimos junto con Matías trabajando hace unos años en distintos lugares, abordando la problemática de las adicciones, los tratamientos, la atención a familiares, y bueno, este año se concretó un sueño nuestro que es el de juntarnos y armar una institución para dar respuesta a esta problemática que tanto golpea a las familias, a la sociedad. Despertando Sueños forma parte de una asociación civil que se llama la SOS para Crecer, y bueno, la idea de la asociación es no solamente dar charlas de divulgación, como esta que nos convoca ahora para el 27, sino que también, por ejemplo, tenemos charlas previstas con otras instituciones preventivas, con algunas escuelas, con algunos clubes de la ciudad. También la idea es dar tratamiento de las adicciones, siempre nosotros encaramos con tratamientos no profesionales, justamente porque son de los más efectivos. Pero bueno, nosotros tenemos también la idea de ir incorporando profesionales también a nuestra institución y ir profesionalizando, ya que también lo demanda la sociedad y también las reglas a las que nosotros nos acogemos, demanda la profesionalización de la intervención nuestra. Bueno, ahora estamos inaugurando esta casa donde estamos haciendo la nota, está en Mitre 660 de la ciudad de Campana, a una cuadra y media de la plaza. Y nada, la idea también de este evento es aprovecharlo para hacer el lanzamiento formal de la institución y darnos a conocer en la ciudad. El próximo sábado, sí, 27 de ahora de mayo, en realidad es una jornada también un poco educativa y donde nosotros vamos a hablar sobre la problemática del consumo de cocaína en la sociedad. Va a estar compuesta por un doctor en neurociencia, un doctor clínico del hospital y yo, consejero en adicciones, donde vamos a abordar los temas del consumo de cocaína, cómo afecta al adicto y a la familia y los posibles métodos de tratamiento que existen. La charla va a ser en el Círculo Italiano el día sábado 27 a las 18.30 horas. La charla es gratuita para toda la comunidad. Los invitamos a que formen parte de esto, que se interioricen, que sepan cómo funciona el consumo de cocaína y para algún familiar que tenga un hijo que está consumiendo, para alguna persona que esté consumiendo o simplemente algún conocido que conozca gente que esté consumiendo y que de alguna u otra manera con esta charla seguramente lo vamos a poder ayudar.